Varias toneladas de botellas PET. El hecho ocurrió en la avenida central de la colonia Primera Victoria, en la zona de Plateros, donde se apreció una cortina de fuego. Al sitio arribaron elementos policíacos, bomberos, protección civil y paramédicos de la Cruz Roja Micana para atender la emergencia. La columna de humo pudo apreciarse desde el distribuidor vía San Antonio y el segundo piso del periférico, a un kilómetro de distancia aproximadamente. Afortunadamente no hubo personas evacuadas ni lesionadas al ocurrir el siniestro en una zona industrial.